La sociedad mexicana debe de exigir un alto a la impunidad ante casos como el de Ayotzinapa, así como no caer en un proceso de deshumanización, señala la directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Rocío Culebro, luego de la presentación del libro Reformas Constitucionales de Derechos Humanos, aportes a las comisiones públicas. La investigadora también señala que México vive una democracia simulada, ya que cuenta con todos los aparatos del Estado, organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, entre otros, pero que en realidad han quedado a deber mucho en materia de derechos humanos, derivado de la falta de modificaciones y atención a las violaciones a los derechos humanos, pero principalmente de la aplicación de la ley y justicia para víctimas. Hoy hubo la desaparición de un defensor de los derechos humanos, hoy agredieron a un periodista más. Hoy mataron a una tuitera como en Tamaulipas y creo que eso es lo peor que nos puede pasar, que nos quedemos totalmente inactivos y pensando, bueno, hoy pasó esto, mañana quizás pueda pasar otro caso y es como irnos acostumbrando. Y eso es justo lo que no debemos hacer. Y las comisiones estatales también tienen parte de su trabajo de que esto no ocurra. Debemos exigir no más impunidad, enfatizó, ante el caso de Ayotzinapa, donde claramente se ve involucrada a las autoridades municipales, estatales y hasta federales con el crimen organizado, un tema del que no debemos acostumbrarnos, ya que dijo, la violencia ha alcanzado dimensiones exorbitantes y es ahí donde está el papel de las defensorías locales. Lo que pasó en Ayotzinapa, en Tlatlaya y también con los más de 25 mil desaparecidos, nos tiene que sacudir, nos tiene que sacudir como seres humanos y como ciudadanos. Y las instituciones también son responsables de que no nos acostumbremos a esto, porque nos acostumbramos al momento en que cuando no hay justicia decimos, bueno, pues para qué vamos a denunciarlo, para qué vamos a ir al Ministerio Público, para qué vamos a ir a las procuradurías, para qué vamos a ir a las comisiones estatales si no nos hacen caso. No, justo eso es lo que no debemos permitir. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. Gracias. 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 Gracias.